Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. ¿Qué es mixtasol? Es un medicamento que combina dos ingredientes activos, norflosacino 400mg y clorhidrato de fenazopiridina 100mg. Ambos ingredientes ayudan a tratar infecciones urinarias y alivian el dolor y la incomodidad que estas infecciones suelen causar. Norflosacino actúa como un antibiótico, mientras que la fenazopiridina funciona como un analgésico específico para las vías urinarias. ¿Para qué sirve mixtasol? Este medicamento está indicado para tratar infecciones del tracto urinario, tanto agudas crónicas como recurrentes. Algunas de las afecciones que puede tratar incluyen cístitis, inflamación de la vejiga, uretritis, inflamación de la uretra, prostatitis, inflamación de la próstata, epididimitis, inflamación del epididimo, cistopielitis y pielonofritis, infecciones del tracto urinario superior. Mecanismo de acción Norflosacino es un antibiótico de amplio espectro que actúa inhibiendo el ADN de las bacterias causantes de la infección. Esto provoca que la bacteria no pueda reproducirse y muera. Norflosacino es especialmente útil en infecciones urinarias, ya que se concentra eficazmente en la orina, siendo adecuado para las infecciones de las vías urinarias. Fenazopiridina es un analgésico que alivia el dolor, ardor y molestia en el tracto urinario, síntomas comunes en infecciones urinarias. Es importante tener en cuenta que la fenazopiridina cambia el color de la orina a un tono entre naranja y rojo, lo cual es normal y no debe ser motivo de preocupación. Complementar tu tratamiento con un buen suplemento vitamínico puede potenciar los resultados de tu medicamento. Ayudando a fortalecer tu sistema inmune y mejorar tu bienestar general, encuentra en Amazon las mejores opciones que seleccioné para ti. Haz clic en los enlaces que te he dejado en la descripción de este video. Dosis y administración Mitazol se administra vía oral y se recomienda tomar un comprimido cada 12 horas durante un periodo de 7 a 10 días, según la indicación médica. Se debe tomar con agua y tragarse entero, sin masticar, preferiblemente una hora antes de los alimentos o dos horas después. Contraindicaciones y advertencias Mitazol no debe usarse en menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con insuficiencia hepática, hepatitis o insuficiencia renal severa, pacientes con antecedentes de convulsiones o alergia a sus componentes. Advertencias adicionales Evitar la exposición prolongada al sol, ya que no reflosacino puede causar sensibilidad a la luz, abstenerse de consumir alcohol durante el tratamiento para evitar efectos secundarios como mareos y malestar estomacal. Efectos secundarios Cambios en el color de la orina Coloración naranja o rojo debido a la fenazopiridina Náuseas, dolor de cabeza, pérdida de apetito y reacciones en la piel. En casos raros, efectos graves como reacciones alérgicas, vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, anemia, confusión y dermatitis esfoliativa.